hey vecino moto que en esa moto en esa moto y esa moto lo que se está desarmando no joda viejo si en esta moto yo he subido gorda de 200 kilos y no le ha pasado nada hasta burra me convenciste no a cuánto me vas a cobrar para llevarme no joda viejo como lo veo pero yo le voy a cobrar cinco barras no joda me estás cobrando igual un taxi dos mil pesos te voy a dar tú verás a ver si me lleva o no me lleva no joda viejo ya me jodiste ya súbete 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 y vecina moto que como que moto si ya va cargado pero que moto no más si tú hay cargado vecino joda deje está llorando si usted lo que me está pagando son dos mil pesos vamos a hacer pero si la carrera vale dos barritas yo también me monto ay papi ya llevo cuatro barritas eh pelado moto que no joda ajá y donde me empecé a montar ay papi aquí cabe aquí cabe echen para acá echen para acá echen para acá echen para acá ajá cuantos me van a cobrar ay papi 10 barras barato ajá vamos a dedicar a gomis te voy a dar 12 barras ahí ay papi ya llevo 16 ya tengo el diario de la moto ojo ahí cómprate la moto ay vecino entonces que es moto oh vecino y usted que se piensa que esta vaina es una buceta o yo no ve lo incómodo que estamos donde lo vas a montar en la rueda que y usted me pienso llevar en esa cucaracha ay papi en esta cucaracha caben todos ven para arriba ven vay tú usted lo que estás hambriado voy a dar mil pesos dale ven ven súbete súbete que esos mil pesitos me sirven a mí ven ay papi ya tengo el día de trabajo joda esa lo mata alta uno que sabe ahí empuje no joda de paso que le estamos pagando tenemos que empujar también que empuje el que está atrás no hombre porque yo soy el que tengo que empujar mejor hubiera pagado un taxi empuja empuja no 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 ¡Suscríbete al canal!